¿Qué es la asamblea convocada y dirigida para graduados de nuestra universidad? Tiene como objetivo poder ir pensando entre todos el día del graduado. A lo largo de los últimos años el estamento ha construido y ha tenido muchas conquistas para graduados. Consideramos que esta va a ser otra de ellas. Así que por eso hemos invitado a graduados y a referentes también de diferentes sectores como son los colegios y consejos profesionales. Agradecemos la participación de los presidentes de los consejos profesionales de Psicología Organizacional, de la Comisión Joven de Abogados, de Turismo, de Ciencia Política, que nos acompañan y están participando. Poder ver cuáles son las fechas significantes que nos representan y aprovechar también la asamblea para poner principios objetivos norte a seguir que quede en el día del graduado cuáles son nuestros principios fundamentales, lo que debemos tomar como norte para que siga, para todos los graduados que puedan sumarse al estamento sepan a lo que se suman. Y bueno, si llegamos a un consenso al día de la fecha, vamos a entre todos ubicar, firmar el proyecto que va a ser presentado al Consejo Superior y declarar autores a todos los participantes. ¡Gracias!